Música Quiero entrar a la palabra del Señor este día I want to go into the word of the Lord today I know that some of you don't watch this on Sundays Yo sé que algunos de ustedes no ven esto los domingos Lo están viendo otro día durante la semana And you're watching it on a different day during the week But one thing that I love about the Holy Spirit Pero algo que yo amo del Espíritu Santo Que Él mismo siendo Dios Él es omnipresente Y la palabra que se va a soltar ahora Está fresquecita Y cuando tú la escuches Igual será como ese pan recién sacado del horno Muy bien Hoy queremos hablar acerca Parados en la brecha Parados en la brecha Hay una imagen que usted está a punto de aparecer en la pantalla Y eso le da una imagen de lo que hoy queremos hablar Parados en la brecha Tenemos dos lados Y luego en medio hay un vacío Y luego en medio hay un vacío Y luego en medio hay un vacío Ok And the question is Who is willing to stand in that void Ahora la pregunta es ¿Quién está dispuesto a pararse en ese vacío? Para que el que está de un lado pueda pasar al otro lado So that the person who's on one side Can cross to the other side Y el Espíritu de Dios ha puesto en mi corazón Pararme en la brecha El día de hoy A favor de los pastores In favor of the pastor Ahora necesito que usted abra su corazón y su mente Porque el día de hoy estaré enseñando la palabra del Señor Tal vez no voy a gritar mucho Pero sí quiero que usted ponga toda la atención Para recibir la instrucción But I do want you to put all of your attention So you can receive the instruction As I was preparing for this message Mientras que yo me preparaba para este mensaje I was reminded that 21 years ago Fui recordado que hace 21 años atrás Mi esposa y yo con mis dos hijos My wife and I with our two children Estábamos haciendo ya los últimos arreglos Para dejar Los Ángeles, California Hace 21 años Estábamos nosotros bien cómodos en California 21 years ago We were very comfortable over there in LA Pero recibimos el llamado del Señor But we received the calling of the Lord Para movernos al Pacífico Noroeste To move to the Pacific Northwest Yo en ese entonces tenía 29 años Y nuestro deseo con mi esposa Siempre había sido Servir al Señor Algunas personas me han preguntado When did you know That you were called to serve the Lord ¿Cuándo es que supiste Que fuiste llamado para servirle al Señor? Fue desde la edad de 16 años It was at the age of 16 years of age Cuando yo le rindo mi corazón a Cristo When I give my heart to Jesus Y desde ese momento El Espíritu de Dios Empezó a obrar en mi vida And since that moment The Spirit of God Started to work in my life I had no idea about titles Yo no tenía idea alguna Cerca de títulos Posiciones You know My heart was completely innocent Mi corazón estaba completamente inocente Y lo único que yo deseaba And the only thing that I wanted Era servirle Was to serve him Predicar el Evangelio And preach his gospel And I knew from that moment Y yo supe desde ese momento That that's what I was called to do Que para eso es a lo que a mí se me había llamado And because of that Y por causa de esto Cada decisión que yo tomaba Every decision that I would make Estaba basado en mi servicio a Dios En buscar un trabajo Porque el que no trabaja Que no coma Because he who doesn't work Must not eat And I was six I was already seventeen Ahora yo ya tenía diecisiete años Pero era que urgencia De hacer todo bien para el Señor But I had that urgency Of doing everything good for the Lord And then I You know I started looking for my wife Empecé a buscar después a mi esposa Because I wanted somebody next to me That together we can serve the Lord Porque quería a alguien a la par mía Que juntos pudiéramos servirle al Señor Cuando nació nuestra hija Cuando nace nuestro hijo And then our son was born Y todo Aún Ciertas decisiones De no De no echar raíces en Los Ángeles And everything Even certain Certains decisions Of not growing roots in LA For example Buying a house in LA Por ejemplo El comprar casa en Los Ángeles Porque siempre teníamos la idea De que íbamos a ser enviados A servir al Señor Because we always had that idea That we were going to be sent out To serve the Lord Y los años pasaron And years went by Y en el año noventa y nueve In the year ninety nine Cuando ya habían pasado varios años When several years had gone by My wife and I had a talk Mi esposa y yo tuvimos una conversación And we said Maybe it's the Lord's will For us to stay in California Y dijimos Tal vez es la voluntad de Dios Que nosotros nos quedemos en California We had good jobs Teníamos buenos empleos We had a decent salary Teníamos un salario muy decente Y lo decidimos hacer And we decided to do that Y empezamos a ver La posibilidad de comprar casa Y so we started to see The possibility of buying a house Y continuar echando Ya bien raíces en California And continue to grow good roots Over there in California But because God has An amazing sense of humor Pero porque Dios Tiene un maravilloso sentido del humor Cuando nosotros dijimos Ya no When we said Okay no more Ahora el dice Pues ahora sí Now God said Okay now you are going to go out Y en junio del noventa y nueve And in June of 1999 Se nos abrió La oportunidad de movernos Para Portland An opportunity opened up For us to move here to Portland I remember that When we gave our resignation letter Our different jobs Recuerdo que cuando nosotros Entregamos nuestras cartas de renuncia En nuestros respectivos empleos People thought we were crazy Algunas personas pensaron Que estábamos locos Porque teníamos buenas posiciones Because we had good positions Buen salario Good salary Pero recuerde But remember Sobre todo ello Above all of that Nuestro deseo era Servir al Señor Our desire was to always serve the Lord The funny part about that Ahora lo gracioso Lo cómico de esto Is that we had already said yes About moving up to Portland Es que ya habíamos dicho el sí Acerca de movernos Aquí a Portland Pero no sabíamos nada Acerca del salario But we didn't know anything About the salary See because money Has never been a motive In our hearts Porque el dinero Nunca ha sido un motor O un motivo En nuestros corazones En cuestión de servir al Señor In a matter of serving the Lord And I remember That I spoke to the pastor That was calling us up here Ahora recuerdo Que hablé con el pastor Que nos estaba llamando acá And I asked him Ahora yo le pregunté Hey by the way How are we going to live over there Y le dije Oh y dicho sea de paso ¿Cómo vamos a vivir allá? Y él me hizo esta pregunta And he asked me this question How much can you live with? Me dijo ¿Con cuánto puedes vivir? Le eché mucha punta A lápiz I sharpened my pencil Very well Y reduje nuestro presupuesto Al 25% And I reduced our budget To 25% That is believing That we would get rid Of a lot of debt Eso era creyendo Que nos íbamos a deshacer De mucha deuda So we moved up to Portland Así que nos mudamos a Portland Earning 25% Of what we were earning In Southern California Ganando el 25% De lo que estábamos ganando En el sur de California Ahora fuimos entrenados Nosotros en el ministerio Now we were trained In the ministry Para no ser ministros Asalariados To not be ministers To work for money That's right But you know We were always injected About believing And living in faith Pero siempre se nos fue inyectado El creer Y el vivir por fe Entonces Desde que empezamos A plantar la iglesia So since we started To plant the church Our goal was always To live in faith Nuestra meta Fue siempre El vivir por fe Y empezamos A implementar proyectos Que tal vez no eran En los miles de dólares That maybe There were not Projects of thousands Of dollars But they could have Easily been Pero fácilmente Pudieron haber sido Por el nivel Donde estábamos Because of the level In which we were So the point came Where we had About 25 people In the church And I remember That you know I began to cry out To the Lord Ahora yo recuerdo Que comencé A clamarle al Señor Porque empezamos A tener desafíos Económicos Because we began To have A financial challenge And I remember One day praying Recuerdo que un día Yo estaba orando You know Queriéndole causar Lástima a Dios Wanting to cause Pity to God Now I did not Understand at that time Ahora en ese tiempo Yo no comprendía Todavía no había Recibido la revelación Que la mano de Dios No se mueve Por lástima That the hand of God Will never move Out of pity O tampoco Por la necesidad Or due to need Ni tampoco Por las lágrimas Or because of the tear O las caras Que le queramos hacer Or the different Faces we might make But it is faith That moves the hand of God Sino que es la fe Lo que mueve La mano de Dios Pero en esa etapa De mi vida En el ministerio But at that phase Of my life In the ministry I didn't know that Yo no sabía Eso So I would make Faces Así que si hacía I would you know I would want him To feel pity for me Yo si quería Que él sintiera Lástima de mí Y nada sucedió And nothing happened So one day I said Well you know what I think I'm a smart man Y un día yo dije Sabes que yo creo Que soy una persona Inteligente Yo creo que Tengo habilidades I believe I have abilities I'm going to apply For a job Así que aplicaré Por un empleo And I started doing it Así que comencé a hacerlo A few months later I got a call Unos cuantos meses Después recibo una llamada By this time Ahora para este tiempo We probably had Like 40 members At church Ya más o menos Teníamos como 40 Miembros en la iglesia But here's the thing Ahora aquí está el detalle De todos los que éramos Out of all of us In the church Y de todos los que servían And out of everyone Who served Solamente una familia Diezmaba Only one family Was tithing Okay I want you to Imagine that picture Yo quiero que usted Imagine esta foto Y nosotros Por falta de conocimiento And us Due to lack of knowledge Y falta de enseñanza And lack of teaching Y nos estaba tolerando We were tolerating that So I went And I got a secular job Así que yo fui Y agarré un trabajo secular By God's grace I found a good job Por la gracia de Dios Encontré un buen empleo In Focus Was the name of the company In Focus In Focus In Focus Era el nombre de la compañía Era una compañía De proyectores It was the company Of projectors Now something started Happening here Now something started Happening here Because now I'm Tied down to this job Because now I'm Tied down to this job But now I had The responsibility Of the ministry Pero ahora también Tenía la responsabilidad Del ministerio And the ministry Was you know Was requiring A lot of attention Ahora el ministerio Estaba requiriendo Demasiada atención It was a new church plant Era una iglesia Nueva plantada Gente nueva New people Que necesitaba ser Consolidada Disipulada Disciple No teníamos Un liderazgo fuerte We didn't have A strong leadership So I found myself At the job Complaining to God Así que me encontré En el teleempleo Quejándome con Dios What am I doing here Le dije ¿Qué estoy haciendo aquí? And I heard The voice of the Lord Yo escuché La voz del Señor He says Victor you are here Y me dice Victor tú estás aquí Because you are Not teaching my people Their responsibility Porque tú no les estás Enseñando a mi pueblo Su responsabilidad Teníamos aproximadamente Unas 20 personas Que servían We had about 20 people serving Y un día Así como sucedió Estos días And one day Just like it happened These days The Spirit of God Led me El Espíritu de Dios Me guió To bring correction To the church Para traer Una corrección A la iglesia Instruction to the church A traerle instrucción A la iglesia Y recuerdo que Organicé una reunión Con todos los servidores I remember Setting up a meeting With all of the servers And I You know I went to the Word of the Lord Y fui a la palabra Del Señor And with the Word of the Lord In my hand Y con la palabra Del Señor En mi mano Recuerdo que Compartí con ellos La responsabilidad The responsibility Como iglesia As a church Acerca del diezmo De la ofrenda About the offering At that time En ese tiempo We didn't have The complete revelation No teníamos La revelación Completa De primicias About first fruits De limosnas About alms Pero con la revelación Que tuvimos But with the revelation We had I shared it with the team Lo compartí con ese equipo I remember that The day before Recuerdo que el día anterior My wife comes up to me Mi esposa viene conmigo Y me dice Victor ¿Estás seguro Que quieres hacer esto? She tells me Victor Are you sure You want to do this? I told her I have no choice Le dije No tengo opción The Spirit of God Is leading me to do this El Espíritu de Dios Es el que me está guiando A hacerlo Remember These are new people Recuerde Estas eran personas nuevas Entonces el hacerlo So by doing this They could have been offended Ellos se pudieron haber ofendido And left church E irse de la iglesia By God's grace Pero por la gracia de Dios Cuando terminamos la reunión When we finished that meeting La mayoría de ellos The majority of them Me dieron la mano They stretched my hand Y me dijeron Gracias Pastor And they told me Thank you Pastor Ni uno se fue de la iglesia No one left the church And from that moment Y desde ese momento We have taken the responsibility Habíamos tomado la responsabilidad Of teaching God's people De enseñarle al pueblo de Dios The responsibility La responsabilidad And the blessing Y la bendición Of giving De el dar And taking care Y cuidar Del ministerio Of the ministry Ahora tome nota Now take note Han pasado ya casi 21 años More than 21 years have passed now Septiembre 11 Va a ser 21 años Septiembre 11 Va a ser 21 años Desde que llegamos A este lugar Since we arrived To the estate Por la gracia de Dios By the grace of God Y por la palabra del Señor And by the word of the Lord Que nos ha instruido Who has instructed us Hemos logrado Alcanzar mucho We have been able To achieve so much Porque Dios Nos ha dado un pueblo Because God Has given us a people Un pueblo dispuesto A people that is willing Un pueblo obediente A people that is obedient Fiel Faithful Y generoso And generous Okay now Why do I share that with you? Ahora porque le estoy compartiendo Todo esto Porque hoy me estoy parando En la brecha Because today I am standing in the gap And my first disclaimer is this Y mi primera aclaración es esta No voy a enseñar Lo que voy a enseñar I will not teach What I'm about to teach Por nosotros Because of us I just stated that God has given us A precious people Acabo de declarar Que Dios nos ha dado Unas personas Un pueblo precioso Que no dan por necesidad Who don't give out of need No dan por lástima Don't give out of pity Sino dan por el principio But they give out of the principle De lo que la palabra enseña Of what the word teaches Acerca de primicias About first fruits Tides Offerings Y limosnas And alms So God has been faithful Así que Dios ha sido fiel Through the faithful people That we have A través de las personas Fieles Que tenemos Lo que voy a enseñar What I am going to teach No se aplica A los ministros Autoyamados Does not apply To the self-called Ministers No, no Every minister Has to be appointed By God Sino que todo ministro Tiene que ser Tiene que ser instruido Y puesto ahí por Dios Con una asignación With an assignment Para cumplir su propósito To fulfill his purpose Esto no es Para personas Araganes This is not For lazy people Ni tampoco Personas vividoras Or people That just like Living from other people Que se aprovechan Para no hacer nada To take advantage And not do anything And think that That's how this works Y piensa Que si es como esto Funciona That's not for you No, esto no es para usted Esto tampoco Es para dictadores This is not This is not for Dictators either O abusadores De la autoridad Sobre la gente About the authority Over people Remember If you are a minister Recuerde que Si usted es un ministro Cada alma Que Cada alma Que se sienta Escucharte Every soul That sits down To hear you They don't belong to us Ellos no nos pertenecen A nosotros Cada alma Le pertenece a Dios But every soul Belongs to God Y si Dios los ha ubicado Bajo nuestro ministerio And if God has placed them Under our ministry Es por gracia Is by grace Y debemos de valorizar A cada una de ellas And we should value Every one of them No es para los que Se han aprovechado Del sistema de la iglesia It's not for those Who have taken advantage Of the system Of the church Y han trasquilado A las ovejas And they have Shaved the sheep But it's not only Shaved the sheep But it's that When they abuse The sheep Ya han abusado De las ovejas Y tampoco es Para personas It is not for people Either Que han entrado Al ministerio Por motivos Equivocados Who have entered Or come into the ministry For the wrong reasons Okay so I think I narrowed it down Creo que ya lo resumí Esta enseñanza Es para hombres Y mujeres Que fueron llamados Y escogidos Para ministrar Tiempo completo En la obra Del Señor To minister Complete or Full time In the work Of the Lord Listen to what Amanece Recuerde lo que Escuche lo que Le voy a decir No todos Los que predican Not everyone Who preaches Fueron llamados A servir Tiempo completo Were called To serve Full time Okay But there are some That were called To dedicate Their life Que fueron llamados Para dedicar Sus vidas Y hay ciertas personas Que tal vez Entraron al ministerio Tiempo completo Who maybe Got into the ministry Full time And you were not Called for that Tal vez fuiste Llamado para los negocios Maybe you were Called for the business And that's why The moment you start one Es por eso Que en el momento En que comienzas uno Everything goes well For you Todo te va bien Pero luego Haremos ministros Que este es Nuestro llamado Y enfoque Esto también es Para personas Que no buscan Lo suyo Sino siempre Avanzar al reino De Dios Esto es para personas Que dejaron Comodidades Salarios Creyéndole a Dios Y es para el remanente De ministros Que en esta hora Necesitan la fe La obediencia La honra Del pueblo de Dios Para cumplir La asignación Y escúchame bien Y esto es para Un pueblo de Dios Que ama a Dios Y ama Sus pastores ¿Puedo escuchar Un amén Si tú amas A Dios Si tú amas A tus pastores Por favor Escribe ahí Un fuerte amén Ok ¿Cuál es la realidad De los días Que estamos viviendo? Hay un virus Que ha afectado A las naciones Por la gracia De Dios Habemos mucho De nosotros Que estamos Siendo protegidos Pero no podemos Negar Que este virus Inmundo Está afectando Personas Más de 180 naciones Otra realidad Muchos han sido Afectados En su salud Y en su Economía Esa es la realidad Que estamos viviendo Ahora También es tiempo En otra realidad Es de que es tiempo De trabajar Como cuerpo Y cuidar Al cuerpo De Cristo Otra realidad Una de las palabras Que Dios dio Para este tiempo Es que Dios Sacudiría a las naciones Sacudiría a la iglesia Y sacudiría Algunos de los ministros Y ese sacudimiento Está causando Una purificación Para que aquellos Que no fueron llamados Ese es el momento Para que se safen Pero los que Hemos sido Llamados Es para Aferrarnos Al llamado De Dios Ahora Ponga atención A lo que estoy A punto De decir Otra realidad Que estamos viviendo Mientras que Ha habido Personas Que fueron Afectadas En sus finanzas El sistema Actual The actual The current System Ahora quiero que Se enfoquen Muy muy bien En lo que le voy a decir Porque Nosotros Estamos ministrando En línea Y lo continuaremos Haciendo Y lo continuaremos Haciendo Es una puerta Que se ha abierto Y continuaremos Usándola Pero escuche esta parte Lo que está sucediendo En algunas personas Es de que Esta administración En línea Está dando lugar A que se levante Una iglesia Irresponsable Sin compromiso Ahora escuche esto ¿Cuántos de nosotros Durante la semana Throughout the week Escuchamos a diferentes Ministros Do we hear Different ministers Here is a quick Question of reflection Aquí está una pregunta Rápida de reflexión A estos ministros Que escuchas These ministers That you hear Y te han bendecido And they have blessed you ¿Le has enviado Por lo menos Un dólar de ofrenda? Have you sent them At least One dollar of offerings? ¿Le has enviado Cinco dólares de ofrenda? ¿Hemos comido Muy rico Pero no hemos Honrado la unción Y algo que está Sucediendo En las iglesias Es porque ahora La mayoría De nosotros Estamos en línea No todos los miembros Porque hay un remanente Fiel Pero hay ciertas Personas Que han aprovechado Este momento Para abandonar A sus pastores Para abandonar La fidelidad A su iglesia Ahora están Como Esos pajaritos De picaflor Que van de flor En flor Sin compromiso Te advertí Al principio Que esta palabra Iba a estar Un poquito pesada Pero alguien Se tiene que parar Firme en la brecha Y creo que Parte de mi Asignación Es atreverme A verte Por medio De esta cámara Y traerte Instrucción Corrección En el nombre De Jesús Ahora esta es Otra realidad Muchos pastores Están con miedo En este tiempo De hablar De finanzas Por la crítica Because of The criticism As a matter of fact When all of this Started De hecho Cuando todo esto Comenzó Un pastor Escribió En las redes Sociales A pastor Wrote to me On social media Not me He said it Public No a mí Él lo dijo Publicamente Así dice Pastores No estén Recogiendo Ofrenda Orita He says Pastores Do not be Collecting Offerings Right now And I know That that Sounds good Ahora yo Sue que Eso suena Muy bien Espero Pero eso Es algo Almático But this Is something That has to do With your Feelings Because listen No matter What we Go through Porque escuche No importa Por lo que Pasemos We cannot Break the Principles Of the Kingdom Of God Nosotros No podemos Romper Los principios Del reino De Dios Dije Que es Tiempo Donde El cuerpo Se cuide I said It's time For the Body To take Care Of Itself Pero Pero Cada Uno Tiene Que Hacer Cumplir Su Responsabilidad But Every One Of Us Must Fulfill Its Responsibility I Want I Want To Read With You Real Briefly This Passages And I'm Glad That This Is Being Recorded Y Estoy Feliz De Que Esto Se Está Grabando So You Can Hear It Over And Over Again I'm Not Going To Preach This I'm Just Going To Read them Primera De Corintios 9 9 9 Porque La Ley De Moisés Dice No Le Pongas Bozal Al Boy Para Impedir Que Coma Do Not Put A Muscle On The Ox To Prevent From Eating As Threads The Grain Was God Only Thinking About Oxen When He Said This Verse Number 10 Wasn't He Actually Speaking To Us Yes Of Course It Was Written For Us So That The One Who Plows Like The One Thresh Is The Grano Puedan Esperar Una Porción De La Cosecha Precious The Grain Might Both Expect A Share Of The Harbed There Is A Big Debate About Old Testament And New Testament Muchos Se Dicen Ah Eso Es El Antiguo Testamento Many Say Oh That The Old Testament Well Right Here We See The Combination What The Bible Says About Bringing Both Of These Together But I Said I Wasn't Going To Preach I Primera Timothy 5 17 Los Ancianos The Elders Que Cumplen Bien Su Función Deberían Ser Respetados Y Bien Remunerados And Paid Well Es Tanto En La Predicación At Both Preaching Como En La Enseñanza And Teaching Pues La Escritura Dice No Le Pongas Bozal Al Buey Para Impedirle Que Coma Mientras Trilla El Grano Y Dice También Los Que Trabajan Merecen Recibir Su Salario Deserve To Receive Their Pay Estoy Tentado De Tener Ahí Predicarle Primera De Corintios 9 11 Ya Que Hemos Plantado La Semilla Espiritual Entre Ustedes No Tenemos Derecho A Cosechar El Alimento Y La Bebida Material And The Material Drinking Hemos Sido Bendecido Con Una Palabra Espiritual De Nuestros Padres Espirituales Dice No Tenemos Derecho A Participar De La Parte Material Galatas 6 6 Galatians 6 6 Listen To This Part Los Que Reciben Enseñanza De La Palabra De Dios Deberían De Proveer A Las Necesidades De Sus Maestros Compartiendo Todas Las Cosas Buenas Con Ellos No Se Dejen Engañar Nadie Nadie Se Puede Burlar De La Justicia De Dios Siempre Se Cosecha Lo Que Se Sie 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 Always Harvest What You Reap En Caso De Que Usted Apenas Se Sintonizado Make Sure You Hear This From The Beginning Porque Son Porciones Como Estas Que Fácilmente Se Tuercen And Then People Get The Wrong Idea Entonces Las Personas Entienden El Mensaje Equivocado Segunda De Corintios 9 5 Así Que Pensé Que Debería Enviarles A Estos Hermanos Primero A Fin De Estar Seguro De Que Tienen Lista La Ofrenda Que Prometieron Pero Quiero Que Sea Una Ofrenda Voluntaria No Una Ofrenda De Mala Gana 9 Offering Not A Grudging Offering Porque El Que Siembra En Abundancia Cosecha En Abundancia Dice El Versículo 7 Cada Uno Debe Decidir En Su Corazón Cuánto Va Dar Y No Den De Mala Gana Ni Bajo Presión Porque Dios Ama La Person Que Da Con Alegría I Think We Can Savely Add Also The Word Do Not Give With Faith And Obedience Understanding The Instruction Of The Palabra Ahora Cuál Es La Condicción Actual De Pastores Now What Is The Current Condition Of Pastors You Know A Lot Of You Cannot Comprehend The Pressure That Is On The Pastors Shoulders Muchos De Ustedes No Pueden Comprender La Presión Que Está Sobre Los Hombros De Los Pastores En Los Días Que Estamos Viviendo Hay Una Presión De Ya Abrir Las Iglesias Opening The Churches Now Or Keep Them Closed We Are Receiving So Many Reports Of Pastors Who Are Receiving E-mails On One Side They Are Being Told Don't Think About Opening The And On The Other Hand They Say Pastor That Is Lack Of Faith Let's Open You Can Imagine That Pressure Pastores Están Sufriendo La Crítica Criticism De Cómo Han Lidiado Con El Virus Racismo Y La Economía And Finances It's Obvious You Being In Front Of The People Es Bien Fácil Criticar But There Is A Reason Why You Are Where You Are Where You Are And God Has This Other Person Where He Has So Don't Criticize Pray For Wisdom Pray For Guidance Because No Pastor Had Pastoreado In A Pandemic Like This Number Three Criticism About Finances In The Church Si Habla De Finanzas Si Recibe Diez Si Recibe Ofrendas Si Recibe Offerings Cómo Ayudar How To Help It Is A Fine It Is A Fine Line Es Una Línea Bien Delgada Y Es La Razón Por La Cual Algunos Prefieren Mejor Continuar Sufriendo Para No Causar Esa Incomodidad To Not Caus That Uncom But That Is Why Today I Am Standing In The Gap Pero Es Por Eso Que Hoy Yo Me Estoy Parando En La Brecha Por Estos Pastores Los Que Fueron Llamados Por Dios No Te Van A Llamar A Pedirte El Diezmo They Are Not Going To Call You To Ask For Your Tide So Don He Would Call To Ask For My Tithing No He Is A Man Of God And He Is Waiting For You To Do Your Part Why Is So Close To My Heart I In The Beginning I Am Not Teaching This Because Of Me Please Hear My Heart Personalmente Fui A Visitar A Pastor I Went To Visit A Pastor And This Pastor Look In The In The In 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 For Over 35 Years This Pastor With All Of The Change We Have Going Through Right Now Entro En Depresión He Went Into Depresión La Iglesia The Church The Liderazgo The Leadership In This Moment Le Dice Pastor Queremos Otro Pastor They Tell him Pastor We Want Another Pastor Estoy En Su Casa I Am At His House And The Wife Opens Up Her Heart To Us She Says We Have Two Months Of Rent Apenas Estamos Pagando Las Utilidades Estoy Hablándole De Un Hombre De Dios Que No Tiene Motivaciones Equivocadas Who Has The Wrong Motivation I Am Using These 30 Years In A Very Reserved Way But He Dedicated His Life To Preaching The Word So That Now The Church Can Abandon Him That Way That Is Not Right Church I Am Standing In The Gap For My Co-Servants The Pastors I Heard About Another Pastor Who Has Given His Life To Service And He Was Calling To Applying A Secular Job When My Wife And I Heard That This Is Not Right Dijimos Esto No Es Correct Este Hombre Tiene Más De 42 Años De Predicar El Evangelio No Más De 52 Años Ha Levantado Muchos Hijos Para Que Ahora En Esa Etapa De Su Vida Se En En Esa Decisión Church Is Not Right No Es Correct No Ignoro Que Muchos Han Sido Afectados Económicamente Y Si Tú Necesitas Una Tortilla Necesitas Un Plato De Comida Porque Definitivamente No Tienes Nada Yo Sé Que Ese Padre Se Quita El Bocado De Su Boca Para Dárselo A Ti Pero Si Tú Has Detenido Tus Finanzas Por Miedo Por Chismes Por Mentira Del Diablo Y Tu Padre Espiritual El Ministro De Dios Lo Tienes Aguantando Hambre Dios Lo Tomará En Cuenta Yo No Estoy Diciendo Esto Por M Hoy Me Paro En La Brecha Por Mis Consiervos Los Pastores En Norte América Según El Estudio De Pastoral Care Cuatro Mil Iglesias Se Abren Cada Año Siete mil Se Cierra Más De Mil Quinientos Pastores Dejan El Ministerio Cada Mes Over 1,500 Pastors Leave The Ministry Every Month Listen To That Estamos Orando We Are Praying Señor Levantame Lord Raise Me Up Lord May The Word Be Preached And When There's A Man That Dares To Get Up Rise Up There's No People That Are Willing To Help Him Es Cierto Que De Los Mil Quinientos It Is True That Out Of The 1,500 I'm Sure A Lot Of Them Leave It For Other Reasons Pero Que No Sea Porque La Iglesia No Está Tomando Su Responsabilidad Because The Church Is Not Taking Its Responsibility Más De 1,300 Pastores Fueron Despedido De Sus Iglesias Were Dismissed From Their Churches Sin Without Reason Look This Is Where I Bless God For The School That We Have Because I Am Not In The Pastoral As A Job That Is My Calling And Can I Tell You One Thing When You Are Exercising Your Calling No One Has The Authority To Fire You From That Because That Is Your Calling So Let's Go To The Responsibility Of A Minister Because In Some Circles This Principle Has Been Twisted There Are Some People That Have Tried To Manipulate The Pastors Con Sus Diezmos With Their Tithes Look I Give I You My Time Only If You Do This For The Church Wrong Motive And God Will Take That Into Account And God Will That Into Account Hecho 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 2 Dice Act 6 2 Says In a Way That The Twelve Gather All of The Believers To A Meeting And They Said We We The Apostles Pongámosle Ahí Nosotros Los Ministros Let's Write There Us The Ministers Deberíamos Ocupar Nuestro Tiempo En En Enseñar La Palabra De Dios In Teaching The Word Of God We Should Spend Our Time In Teaching The Word Of The Lord Deberíamos De Ocupar Nuestro Tiempo En En Enseñar La Palabra De Dios Y No En Dirigir La Distribución De Alimentos And In Directing The Distribution Of Food The Focus Of Every Man And Woman Of God Is To Receive The Word To Give You The Word To Give You The Word To Give You The Word Not To Be Distributing Things Praise God Gloria a Dios For Those Ministers That We See On Social Media Porque Tienen Una Tienen Una Non Profit Para Poder Distribuir Comida Etc Porque Tienen Una Organización Sin Fin De Lucro To Distribuate Food And Other Things And There Is Room For That But If Doing That The Whole Week If By Doing This The Whole Week Sunday They Have Nothing To Give There Is Something Wrong There Because Our Responsibility Is Hear From God To Give You The Word From The Heart Of The Lord The Ministers Is Not A Person Who Is Multi-Task In The Church Who Does It All He Does It All No Is The Uber Of Church I Remember That When We First Got Started I Trying To Do A Little Bit Of Everything One Day A Sister Calls Me She Says Pastor Look Pastor I Can Go Pick Up My Children From School Can You Do That For Me Please I Was About To Say Yes I Was About To Say Yes As A Matter Of Fact I Had Suggest To Other Things But There The Holy Spirit Of God Stopped And Reminded Me And Me At That Time There Was No Uber It Was Taxi You Know What No 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 Si Tu Me Estás Escuchando Pastor Tu No Eres El Uber Tu Eres El Ministro De Dios Llamado A Dar A Conocer La Palabra De Dios El Pastor See If Can Translate This El Pastor No Es El Mandilón De La Iglesia Mandilón Yeah The One That Takes Orders From Everybody Hey Pastor We Pay You So You Have To Do Whatever We Say Imagine That If We Understand The Word Correctly La Position De Este Hombre Esta Mujer Es Una Paternidad Espiritual Y La Iglesia Que Este Cambiando El Orden Está Deshonrando El Llamado De Dios So I Want To Give You One Two Three Three More Examples Números 35 Yes We're Going To The Old Testament But Don't worry We're Going To End Up In The New Testament Porque Quiero Recordar Que El Antiguo Testamento No Ha Sido Eliminado Nos Enseña Los Principios Now The Bible Says And I'm Going To Read It Real Quick Ordena A Los Israelitas Que De Las Propiedades Que Recibieron Entreguen A Los Levitas Algunas De Las Ciudades Donde Vivir Some Of The Cities Were To Live Junto Con Los Pastilaces Pastizales Que Les Rodean Along With The Surrounding Pasture Lands Los Levitas Vivirán En Esas Ciudades The Levites Will Live In Those Cities And The Surrounding Lands Will Provide Food For Their Cattle Verse Number Eight Estas Ciudades The Cities Las Tomarán De Las Propiedades Del Pueblo De Israel Las Tribos Más Grandes Darán Más Ciudades A Los Levitas Mientras Que Las Tribos Más Pequeñas Darán Menos Cada Tribu Dará Terreno En Proporción Al Tamaño De La Tierra Que Recibió To The Size Of The Land That It Received So How Does This Work Dios Dio Herencia God Gave Inheritance To Every Tribe A Ruben To Ruben A Las Diferentes Tribos But To The Levitas But To The Levite Which Were The Ones Called To Minister In The Tabernacle They Did Not Receive A Her But It Was The Responsability Of Israel But It Was The Responsability To Care For The Levite Now Something Happened Here Please Open Or Turn On Your Bible So You Can Read This With Me Years Went By Israel Was Doing Its Responsibility But Jerusalem Was Destroyed Nehemiah Nehemiah Comes He Restora Los Muros He Restores The Wall But He Restora El Orden But He Also Restores The Order And This Is One Of The Passages That The Lord Used To To Bring This Complete Teaching Look At What Verse Number 10 Says I Also Discovered Yo También He Descubierto Que No Se Les Hab Entregado A Los Levitas That The Levite Had Not Been Given Their Prescribed Food Portion That Belong To Them In A Way That All Of Them And The Singers Who Should Be Leading The Worship Services Had Returned To Work In The Fields They Have Left Their Calling Priority To Now Go Back To Do Mechanic Work To Go Back Now And Fill Bags Now Is There Anything Wrong With Doing That No But We're Talking About A Responsibility Here Dice El Versículo 11 Verse Verse Number 11 Says Immediately I Confronted The Leaders And I Asked Them Why Has The Temple Of God Been Neglected That Is That Caught My Attention Because It Says The Levites Had No Food To Eat So They Went To Look For A Job But Now Nehemiah Comes And He Tells The People Why Have You Neglected The Temple Let Me Remind You That The Temple Is Not The Building But We Are The Church And When We Care For Our Ministers We Are Caring For The Temple Of God And Then The Bible Says Then I Asked All Of The Levitas To Go Back And I Place Them Again I Restore Them So They Can Do Their Proper Duties Their Proper Duties What They Were Called To Do I Know There Are There In The Minister I Know There Are Different Faces In The Ministry Donde Algunos Son Bivocacionales Where Some Are Different Bivocational Pero Es Una Etapa Es Una Etapa Pero Debemos De Trabajar Hacia Ese Lugar Donde Estamos Cumpriendo Nuestra Obligación Now Look At What Happens When Instruction Comes Into The House Of The Lord Entonces Una Vez Más Then Once Again Todo El Pueblo De Judá The Whole People Of Judah Begun Bringing Their Tithes Of Grain Of Wines And Of Oil And Of Olive Oil And They Put It In The Temple No 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 Teng Temor De Volver A Diez Mar Do Not Be Afraid Of Tithing Again You Have Been Holding Them Back Pensando Que Lo Vas A Necesitar Thinking That You Are Going To Need Them But You Have Been Witnessed That You Have Put Them In Bags With Holes Because No Matter The Need No Matter What We Going Through We Can Break Break The Principles Okay Now There Are Some Pastors Que Niegan Su Responsabilidad Who Denied Their Responsibility Diciendo Sane But Paul He Also Worked Making Tents Yeah I'm Going To Read That This Is New Testament Hecho 18 3 Acts 18 3 Pablo Se Quedó A Vivir Y A Trabajar Con Ellos Paul Stayed To Live And To Work With Them For They Were Tent Makers Just As He Was But Each Sabbath Day Paul Was Found In The Synagogue Predicando Preaching Now Look At What Verse 5 Says Después Que Silas Y Timoteo Llegaron A Macedonia After Silas And Timothy Came To Macedonia Pablo Pasó Todo El Tiempo Predicando La Palabra How How Long All Of His Time So Yes He Was Building Tents Temporary Temporalmente But Then He Dedicated Full Time To His Calling Dice Dice Le Testificaba Los Judios It Says That He Would Testify To The Jewish About Jesus I'm Going To Finish Lucas 8 3 Luke 8 3 Thank You Rocio Calm Down Lucas 8 3 Luke 8 3 This Is Jesus The Bible Says La Biblia Dice That There Were Women That Would Follow Him It Says Joanna The Wife Of Chusa Administrator De Herodes Herod's Business Manager Susana Susana Y Muchas Otras And Many Others Many Others Many Others Listen Escuche Que Contribuían Who Were Contributing Con Sus Propios Recursos With Their Own Resources To Support Jesus And His Disciples Many Others That Contribuyeron Con Sus Bienes A Jesus And His Disciples Now Let me ask you This Did Jesus Have A Building Acaso Jesus Ten A Un Edificio Y La Biblia Dice And The Bible Says That Jesus Had A Treasure Do You Have A Treasure Who Necesita A Tesorero If You Only Maneja 100 Dollars Al Día Who Necesita A Tesorero Somebody That Has A Lot Of Money Y Necesita A Al A A A A A A A A A Administrar And Need Someone Specifically To Help And Manage That Money And Jesus The Man Y Jesus El Hombre Tenia Personas Had People Que Contribuían A Su Ministerio To His Minister So That Jesus Fuera De Aldea Aldea Could Go From Village To Village From City To City Predicando Predicando La Palabra Del Señor The Word Of The Lord This Is A Teaching Church And I Pray To God Que El Espíritu De Dios Te De La Revelación Completa That The Spirit Of God May Give You The Full Revelation Entiendo Que Hay Familias I Understand That There Are Families Especially In Other Countries Pero Recuerda Que El Diezmo No Se Da Por Cantidad Is Not Given By Amount Sino Que Se Da Por Obediencia Take To Your Pastor Take A Su Pastor Take Them That Tide De Esos Pesos Honor God Obede The Word Obedez La Palabra Miramos Muchos Ejemplos En La Biblia We See Many Examples In The Bible Because The Bible Says That Those Who Honor God God Honors Them In Return For All Of The Pastors That Are Watching I Have A Final Word For You 1 Pedro 5 2 1 Peter 5 2 And I'm Done With This We're Going to Participar Of The Cup And The Bread Get It Ready Preparen Dice Esto Es Para Los Pastores This Is For The Pastors Says Care For The Flock That God Has Entrusted To You Do It With Joy And Not Grudgingly Ni Por Beneficio Personal Que Puedan Obtener De Ellos Sino Porque Están Deseosos De Servir A Dios Pastores No Abusen De La Autoridad Que Tienen Sobre Los Que Están A Su Cargo Sino Guíenlos Con Su Buen Ejemplo Así Que Cuando Venga El Gran Pastor Recibirán Una Corona De Gloria Y Honor Eterno Esta Es Una Palabra Para Los Pastores Mientras Nos Preparamos Para Preparar Del Pan Y De La Copa Le Voy A Pedir Que Ponga Su Mano Derecha Sobre Su Corazón Yo He Cumplido Mi Asignación Este Día Me He Parado En La Brecha Por Los Pastores He Desatado La Enseñanza De La Palabra De Dios I Have Relieved The Teaching Of The Word Of God Holy Spirit I Have Done My Part And I Pray That You Would Open Up The Eyes Y Yo Oro Para Que Tú Seas Quien Abra Los Ojos Y Que En Estos Tiempos Cada Uno Pueda Cumplir Su Parte That Everyone Can Do His Part I I I Bendigo A Cada Familia Que Este Escuchando Esto Si Algunos Han Caído En Lazo De Mentira And If Some Have Falled To The Traps Of Life O Yo Pido Que Haya Libertad Que Sus Mentes Sean Libres For Their Minds To Be Free Y Que Cada Uno Podamos Dar Ese Paso De Fe Every One Of Us Can Take That Step Of Faith And Of Obedience In Jesus Mighty Name In El Nombre Poderoso De Cristo Jesús Apostle Thank You For The Great Word Of Instruction We Need To Understand That The Instruction Of The Lord Necesitamos Entender Que La Instrucción Del Señor Is So That We Get Blessed When I Obey The Lord's Way He Make Sure To Pour Out Blessing Paul Said In Filipians 4 17 He Said It's not The gift That I Care About Dice No It's The Fruit That Abounds To Your Account You See In This Hour I Need More Fruit In My Account Amen And And Even As The Lord Gave Us The Word At The Beginning If We're Willing If We're Believing And We Obey The Word That We Just Heard Y Obedecemos La Palabra Que Acabamos De Escuchar We Will Eat Of The Good Of The Land As We Receive The Bread Today Let us Do It As A Sign As A Testament Even As A Memorial Que Yo Estoy De Acuerdo Con La Palabra De Dios Que Acabo De Escuchar El Señor Cristo Jesús Entregó Su Vida Él Entregó Su Cuerpo Para Que Nosotros Pudiésemos Participar De Su Amor Y Su Bendición Así Que Padre Mientras Tomamos El Pan El Día De Hoy Recordamos Su Sacrificio Él Entregó Su Cuerpo Para Que Nosotros Padre Pudiéramos Estar Unidos Contigo Para Siempre Y Jesús Dijo Cuántas Veces Hagan Esto Háganlo En Memoria De Mí Señor El Día De Hoy Recordamos Tu Sacrificio Amén 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 Y Y Jesús Tomó La Copa La Copa Del Pacto El Pacto De Sangre Que La Sangre Que Él Derramó Por Nosotros Que Pudiese Haber Perdón De Pecados Que Por Su Sangre Todo El Pecado Del Mundo Pudiese Ser Lavado Mientras Que Lo Recibimos A Él Así Que Padre Gracias Por Lavar El Pecado El Pecado De No Ser Obedientes En El Área De Las Finanzas En No Bendecir A Nuestros Pastores En No Amarlos A Ellos En La Manera Que Necesitan Ser Amados That We Can Come Into Newness Of Life As We Are Willing And Obedient To Say Yes To You Lord In Jesus Name Amen 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 Si Tu Todavía No Le Has Entregado Tu Vida A Jesus If You Haven't Given Your Life To Jesus Yet Ese Es Es El Momento Para Hacerlo This Is The Moment To Do So For So Loved God God The World He Loved You That He Gave His Only Begotten Son So That Everyone Who Believes In Him Will Not Perish But Have Eternal Life That Is The Gospel Las Buenas Noticias The Good News That God Loves And He Wants To Give You Ever Lasting Life I Want To Do This Prayer Inviting You To Repeat After Me Then I Bless Everyone And We Are Going To Be Dismissed If You Want To Give Your Life To The Lord Repeat After Me Amado Dios Beloved God Me Present Delante De Ti I Come Before You Just As I Am Recognizing That The Sin Me Apart But Today I Receive The Gospel I Receive My Salvation Through Christ Jesus Jesus Christ I Confess You As Lord As My Savior Forgive My Sins Make Me A New Creature Filling Me With Your Holy Spirit And That I May Leave The Rest Of My Life Serving You In The Name Of Jesus Amen Amen Father Thank You For Today It Been A Celebration Your Presence Has Been Felt And Your Word Has Been Given Now I Bless The Week Of Every Person I Bless Them With Open Doors With Supernatural Miracles With Divine Guidance Mucha Saviduría Much Wisdom Mucha Provision Much Provision Much Salud Divina Much Divine Health In The Name Jesus Amen Amen